Bueno, me enteré ayer, como todo el mundo, de pronto se dio la noticia que fue completamente sorpresiva, fue como un balde de agua y de no poder creerse porque estamos hablando de una persona de 68 años, básicamente joven, con mucha vida por delante y no sé qué problema habrá tenido que desafortunadamente pues ya no está con nosotros. Sí, hace 28 años que empecé a grabar en Dragon Ball a Goku, soy la voz de Goku desde hace tantos años y sencillamente Dragon Ball me dio la oportunidad del contacto con la gente. Sabes que la gente de doblaje, antes no teníamos esta oportunidad de que la gente nos conociera y asistir a convenciones, tener público en vivo, platicar con el público, contarle anécdotas, pero gracias a Dragon Ball yo viajo por todo México, por toda Latinoamérica y por todo Estados Unidos, entonces eso es lo que significa Dragon Ball para mí y Akira Toriyama era un gran artista, un representante de la cultura pop de Japón, un referente del manga y el anime a nivel mundial, entonces la pérdida de él, siendo esta figura tan principal, es muy importante. ¿Cómo llega Mario Castañeda a ser la voz de uno de los personajes más famosos de la animación japonesa? De la manera más sencilla, Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball, vio que Goku crecía, vio el dibujo y dijo, ah, este es para Mario. No hubo castings, no hubo pruebas de voz, Gloria Rocha sencillamente decidió directamente que yo iba a ser Goku y aquí estoy 28 años después, entonces es anticlimática la respuesta, porque la gente imagina castings y pruebas de voz, pero no fue así. Y tuvo la oportunidad de conocerlo a Akira Toriyama, ¿qué tan involucrado estaba Toriyama en el doblaje de sus creaciones? Sabes que no, no pude conocerlo personalmente. Toda la información se manejaba a nivel compañía de doblaje y en algún punto, antes de regresar a grabar los capítulos finales de lo que se conoce como Dragon Ball Kai y luego lo que arrancó siendo Dragon Ball Super, que son las dos últimas producciones de televisión que se hicieron, ya tuve contacto directo con Toei Animation, pero nunca con Akira Toriyama me hubiera encantado, con Masako Nosawa, la mujer seiyu, la voz de Goku en japonés, tampoco he tenido oportunidad, me encantará algún día poder hacerlo, pero no tuve contacto con él y sin embargo me parece que él sabía de las voces de, si no de todos los personajes, sí de los principales yo creo, creo que él sabía de nuestro trabajo de doblaje acá en México para toda Latinoamérica. Probablemente, de seguro. Y a nivel de audiencia, sobre todo en nuestra región, ¿cómo Dragon Ball cambió la percepción del manga y el anime en la audiencia hispana, por ejemplo? Es impresionante. Sabes que el mensaje de Dragon Ball es muy sencillo y creo que esto fue lo que llegó al público. Nunca te rindas, nunca bajes los brazos y nunca te des por vencido. No importa si aparentemente estás perdiendo, sigue adelante, confía en ti, dentro de ti está el ki, la energía que necesitas para superar cualquier obstáculo. Este mensaje le llegó primero a los niños, y los niños crecieron con Goku niño y luego se hizo adolescente y dieron el salto a la adolescencia y luego se los trajo hasta la adultez. Entonces fue una generación que quedó enganchada de este mensaje y de esta personalidad de Goku y de todos los personajes de Dragon Ball. Entonces creo que eso es parte del éxito que existe. Y esta generación ya creció, ya tuvo hijos, y ahora los hijos son los nuevos fans de Dragon Ball. Es un paso de generación impresionante. Bien, Mario, muchas gracias por tu tiempo y por todas tus respuestas en esta importante noticia. Gracias por estar con nosotros. Ustedes, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias.